Soy... ...Arvin Va a invocar ¿Ves que suerte es? Que suerte es ser pelo sucio, eh? Oh, llave Aplicas un poco el champú, se te va Pero no me gusta Porque si no, ya no soy Ya no me definen como pelo sucio Eh, la trampa en este es Meterse detrás de las hogueras Cuando ves que va a hacer el ataque ¡No! ¿Por qué? No te puedo revivir, eh, Yu Ya, ya, pero ¿por qué me ha matado? Sí ¿Por qué se desvían las balas? Oh, oh, pero te vas a quedar solo Tienes una habilidad que seguro Eh... No solo me voy a quedar solo, sino que Además, solamente tengo un corazón De vida ¿Entero o de mitad? Medio corazón, perdón Medio corazón también Tampar como por algo No, tranquilo, nosotros Nosotros nunca hemos pasado De la primera De la segunda, quiero decir ¿Llegamos a la tercera? Sí, pero morimos como cerdos ¿Es que peleamos contra el boss? Sí, contra la cosa que no sabemos ni como nos mató Adiós Todo depende de ti ¡Vamos rubiales! ¡Venga! Poder del... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muestra tus dotes de la ISA! ¡Vamos! Si yo no puedo, coño, no puedo ¡Vamos! Tienes la arañita Eso es, la arañita es la clave La arañita es la clave Ella te quiere Ella te ama ¡Vamos! 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 Yo esto una vez se le lleno de mierda ¡Para que a joder! ¡Que no se puede, coño! Esto... ¡Corre! Tienes que pane un poco, no? ¡No! ¡Déjate matar, sino! No, 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 no te rindas ¡Tienes muy orgullo! Yo si muero, será... No! Si muere, será a tope si porque encima el pico de la del casco escudo cógelo escudo ahora puede resucitar no revivas a nadie aprovecha y sigue peleando no puedo resucitar a los dos usa el escudo para los dos no entonces había habría muerto si habría hecho eso a ver tiene el escudo todavía no 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 que aguante que puede marcarlo y empecéis a argumentar mira aguanta un poco y intenta ahora cógelo y revive a alguien bueno a los dos puedes y empieza con yu ahora ya no revivas a nadie igual si puede si que antes me ha revivido a mí sé que es la F pero sin que debería dar la E debería haber disparado la F si no ha venido el reloj aún lo matará eh como lo mates como lo mates nos vamos a reír señor caballero oscuro ultrapoderoso yo lo tengo aquí todo el día ese se ha muerto solo si si ha muerto por la gracia del señor aburrimiento ya es tan alto si pues no le lleva poco menos de la mitad de la vida así que como no te vuelvan a salir corazones eh eh que no tiene huevos eh eh que te encierra el de arriba claro que yo controlo coño todo depende de cero de Isaac no? te he derrotado a satanás varias veces a satanás este es un mierda asombrado conmigo yo nunca llegué a satanás en el Aysen hostia que guarrada te han hecho ahí lo ha invocado aguanta un poco cero espérate que se aparte va a invocar ¿podría apartarte un poco caballero por favor? porque es un caballero joder pero no me jodan ahí tío no te deja de acercar tal putas todo por el puto corazón cuidado que los restos si no los destruye quitan vida eh hijas de puta haz una cosa vete al otro extremo llévatelos ¿no se va el objeto? no 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 desaparece esto no lo ha dicho vale vale yo tenía miedo por esto oh ese te estaba esperando también eh pues ahora no se cuanto tendrás bueno si tendrá uno y medio no? si yo no me arriesgaría a revivir a nadie lo está haciendo muy bien solo por razones entonces si que reviviría pero ahora no te darán cuando lo mates vale con eso si te puedes revivir mínimo a uno revive a you pero eh si a mi? ahhh que es lo peor cuando empiecen a darme por fuera de la pantalla y no puede haber nada ahi sera cuando termine ahi ya no sera gracia ve corazón revive a los dos ya que me dejan cogerlos si y los tudo coge revive primero a you ay que soy yo ah estas vivo es que van a matarte coño pensaba que era you ah mira mira me dio corazón que cabrón me la robó no pensé que venia por mi hay que devolvérsela con creces a este cabrón hay que matarlo joder eh ahora ya no estas tan chulito eh cero cuidado te haya confundido pensaba que eras tu mierda me ha dejado las cosas aqui ahhh que te he visto venir he subido de nivel jupi agua el corazón el corazón no, casi cantaran canciones sobre mi Tío, no, con 3 se nota mucho, eh Es verdad No me mates, no me mates Muérete, mío Toma, es la primera vez que lo ganamos Eh, 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 ¿dónde vas? Todas las estadísticas aumentan Para una bomba explota a todos los enemigos Bombas, blanquinas más grandes, joder, vaya mierda Bueno Uy Ah, eso convierte las llaves en monedas Es lo que estaba usando yo para tener más monedas Oh, guay Espero les haya gustado el vídeo Desde así, denle like Si son nuevos en el canal, suscríbanse Y activen la campanita para recibir nuevas notificaciones Subo vídeos todos los días Por el momento yo me despido aquí Y nos vemos en otro vídeo Adiós